Hola amigos, miren, aquí tenemos el comal con lumbre porque vamos a hacer unas tortillas moladas para ahorita la comida Aquí tenemos las tortillas, crema y salsa, así que vamos a hacer unas sopas de crema porque hoy no queremos hacer comida guiso pues solamente vamos a hacer unas sopas de crema, ahorita les voy a enseñar cómo las voy a preparar vamos a hacer pedacitos las tortillas, todas las que vamos a ocupar las vamos a hacer en pedacitos y las vamos a poner aquí en esta cazuela ya que tenemos todas las tortillas despedazadas le vamos a poner crema, toda la crema que ustedes gusten le pueden poner también le voy a agregar poquita sal y para que quede más sabroso le vamos a agregar salsa de tomate, que quede picocito, ya saben que si no pica no está buena la comida vamos a revolverlo bien para que quede bien integrado todo lo que le pusimos bueno como ya quedaron bien integrados lo que le pusimos lo vamos a sacar para que no vayan a quedar muy resecas gracias 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 gracias